La Sociedad Exploratoria de Plumwall parte hacia Aelantir. La organización famosa por sus incursiones en las ruinas del antiguo Damenath tiene una nueva misión, salir de Canor por completo, buscar las riquezas de Aelantir, extracto de la Gaceta de Ambenkost de octubre de 1521. O Tierfall, como lo dicen por aquí en el Almenar. Markan, mi querido amigo. ¿Has visto los titulares? He recibido más de 90 solicitudes formales para un puesto en la flota expedicionaria y solo han pasado unas pocas horas desde que obtuvo el apoyo oficial. Pero tengo suerte de que el comité tomara su decisión antes de que todo se filtrara y en su lugar puedo concentrarme por completo en preparar las cosas y en superar esta creciente montaña de papeleo. Con un poco de suerte, todo valdrá la pena. Nuestros primeros exploradores ya han traído de vuelta fantásticos objetos y tesoros y rumores de muchos más. Ahora debo volver al trabajo. La flota está programada para partir en solo unas pocas semanas y debo asegurarme de recurrir a todos los favores que nos quedan para que el magisterio finalmente considere nuestro trabajo en el antiguo Damenath pagado en su totalidad. Confío en que te unirás a nosotros, viejo amigo. Correspondencia de Adelar Longstaff, jefe de la sociedad exploratoria de Plumwald. Dirigida a Markhan Stone Rider, alquimista principal. Bueno, pues muy buenas a todos. Yo soy Chenkel y bienvenidos a un vídeo más de Ambenar. Esta vez vamos a jugar con Plumstead. Y para jugar a Plumstead tenemos que estar en la edad del Unraveling y tener la posesión de la provincia de Plumwald. Tenéis un vídeo en el canal que lo dejaré por la descripción de cómo conseguir el máximo de modificadores para empezar a jugar. Pero bueno, he jugado una Xenian de bastante, bastante potente expandiendo un poco los vampiros por varios sitios. Pero bueno, he dejado de expandirme casi en su totalidad. Está chetísimo la combinación de estaqueo de impacto de expansión agresiva con también una habilidad de era si estás dentro del Imperio de Ambenar que te da al menos 25%, podéis conseguir una barbaridad de territorio. Pero bueno, me he puesto por aquí siendo un emperador. Ahora ya nadie me vota. He estado bastante FK estos últimos años. Pero bueno, cuando he llegado a 1000 de desarrollo he parado en seco. Esto es importante. El cap de los modificadores que podéis ver por aquí para jugar al nuevo país está en 1000 de desarrollo. Así que es lo que he apuntado a conseguir. Ha salido bastante rápido la era del Unraveling 1521. Así que perfecto. Vamos a Cazfey. A la Eppnan Expanse. Eso es todo por aquí. Exponeremos en algún sitio de por aquí. O por aquí esta zona. Y está bastante asintado todo. Pero bueno, no me spoileo mucho. Y solo os quería explicar un poco. Vale, pues vamos a jugar. Loomsted. Se nos ahoguea un poco esto. Ahora se actualizará supongo. Y estamos en Cazfey. Genial, genial. Tenemos 2050 y 31.000 de soldadesca. Y podemos ya empezar con el esclavismo de los orcos. No sé hasta qué punto me interesa realmente. A ver, podemos formar nuestro país que es Plumsted como tal. Cuando tengamos tres ciudades. Así que nos ayudará un poco formar un poco antes. Voy a pasarlo. Y tenemos toda la tecnología. En este caso a Xeniande. Los vampiros. Así que podremos incorporar tanto el colonialismo como el renacimiento. Como el feudalismo. Que empezamos sin ninguno. Ahora veremos. Vale, deidad. Hay una deidad bastante importante que es Adenaán. Por aquí. Y tenemos que pasarla en un momento de la aero de misiones. Por la capacidad de combate de la caballería. Ya no tenemos castellos. Castellos la ha palmado. Así que no sé qué pillar. Pongo que el de más posibilidad de colono. Este, probé la de colono. Munas. Munas Munsing. Probé la de colono más 10%. Voy a dar ese. Tenemos también unidad aventurera. Y creo que iré un poco al norte. Native policy. A represión. Y vamos a empezar a darle caña. Vamos a construir directamente sillas. Estamos en una zona de... Tenemos un emporio. Voy a construir un mercado. De momento. Mira esto. Ya tenemos los cowboys por aquí. Tecnología militar 10. Genial, genial. Plumstead será totalmente un western. Esto será cine. A ver qué nos interesa aquí. No sé quién darle poder en facciones. Tenemos los pioneers que nos da probabilidad de colono más 10%. Global Serial Increase más 20%. Pero no reduce bastante el tema de la eficiencia administrativa en un menos 20%. Pero creo que es el mejor pioneer. Un pioneer carismático. Y tenemos 40. Y nos lo gustea por estar en paz. Así que al inicio no creo que nos pegamos con nadie. No por nada. Si no, porque no tenemos nadie con quien pegarnos. Vale, tenemos Adelar Longstaff. Que es el que nos estaba contando esa carta al inicio de todo. Y en el evento. Interesante. Vale, pues... Genial. La idea de esta nación es ser de... Entre una mezcla de rancheros y granjeros. Con todo el tema de los ciruelos. De las ciruelas, perdón. No sé cómo se llama. El ciruelo es el árbol. Ciruela es la fruta. En fin. Una mezcla de eso. También tienen parte de Cowboys. Con el tema de la caballería, supongo. Pero bueno. No podemos ir mal yendo a innovación. Porque también nos cambiaremos más adelante al Rabelialis. Y creo que será bastante interesante pillarlo así de primeras. El tema de innovación. Que nos ayudará un poco en todo. Y así haremos un poco de roleplay. Expansión también podría ser interesante. Pero con los clonos que nos irán teando no creo que sea problemático. Y después también Plutocráticas. Más adelante podemos hacer. Esto se lo vi a Astralur que también tenía una serie. El combo este. Así para RP yo creo que es bastante bueno. Así que nada. Vamos a darlo de momento a Innovative. Espionaje. No aprovecharemos del todo el impacto de Expansión Agresivo. El combo de innovación y espionaje es muy bueno por eso. Modificador de coste de estabilidad menos 25%. Y un diplomático extra. Esto significa que estarás casi siempre a 3 de estabilidad. El combo con diplomáticas. Menos 15 de coste de consejero. Más el menos 20 que ya tenemos de base. Más reputación diplomática. Esto para generar mana puede ser increíble. Después las ideas ofensivas nunca van mal. Sobre todo por el tema de la habilidad de asedio. Que después con espionaje podría hacer cositas. Pero bueno. De momento lo dejo así. Tendremos que desarrollar mucho también. Así que a ver qué tal. Aventureros en el nuevo mundo. Nos da los modificadores del aventurero por 20 años. Para básicamente que nos asentemos. Nos da el apoyo al feudalismo y a todo. Al renacimiento y al colonialismo. Nos cuesta un poco más que uno. Porque hemos empezado en la colonia. Pero bueno. No creo que sea problemático. No tenemos estamentos. Esto es importante. Voy a pasar esto por el modificador de mantenimiento terrestre. Y vamos a ver. Me voy a cargar algún ejército. Y vamos a explorar nuestros alrededores. A ver qué tal. Realmente si queríamos ir totalmente RP. El tema de represión nativa no sería lo más adecuado. Ya que Plumstead lo que hace es integrarlos. A los elfos de la ruina. Pero bueno. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Hasta que no formemos la nación como tal. No tendremos mucho flavor. Así que aprovecharé para investigar nuestros alrededores. Tenemos el terreno impasable este de por aquí. Que es el cráter. Que hicieron su día los elfos precursores. Por aquí abajo está Jaraf. No me interesa tanto ir a Jaraf. Me interesa ir más al norte. Mira tenemos una de estabilidad ya genial. Y ahora que tenemos un poco de dinero. Voy a empezar a contratar algún que otro consejero. Menivore Free Company. Voy a mejorar relaciones con ellos de momento. Esto debe ser un terreno impasable también. Me estoy alejando demasiado. Son medianos. Los de Menivore. La compañía libre de Menivore. Epednar Shiftein empieza una guerra. Los de Epednar por aquí. Eso es lo que me temían. No nos podemos alejar muchísimo. Los de Epednar son la cultura. Bueno los elfos de la ruina. Que hay por aquí esta zona. Son los que finalmente podemos llegar a intentar integrar. A ver. Tenemos 95 al año. Y 41% de posibilidad de colono. Bastante bien. Voy a reclutar. Bueno voy a conseguir el dinero de nuestro trade. Tenemos aquí también un pasaje natural. Supongo que es una zona ideal para hacer la bajada. Y tenemos ya la primera idea. Sí que nos cuesta poco. Como es que nos cuesta 258 solo. No tenemos ningún modificador que yo sé. Idea cost menos 33% por ser. Ah, por ser una compañía aventurera de Atlantir. Por eso nos cuesta tan poco. Pero a cambio no tenemos casi progreso y reforma. Nos quita un diplomático. Y nos da un colono también. Vale. Y nos da todo el tema de la facción que hemos visto antes. Bueno pues vamos a empezar a darle caña a las ideas de innovación. El grupo de ideas. Todo lo de las ideas no lo miraré todavía. Ya que seguramente cambiará cuando formemos. Porque tenemos las genéricas. Y hemos encontrado otro mediano. Ah no, yinsmen esto es. Nosotros también somos yinsmen, ¿no? Sí. Entonces esto tampoco era mediano. Estos son humanos. Me he liado con esto. Los medianos. Los de Menivor son humanos. Cornite. Y tenemos Shining Circle. ¿De dónde han salido estos? Estos también creo que era muy muy interesante jugarlos. Ya que establecen como una república. Y se entremezclan con la religión o algo así. Son comunistas estos. Los de Shining Circle. Los tendré que echar un ojo. Lástima que jugar a las naciones estes spawneables. Tienes que básicamente esperar entre 80 y 100 años. Por todo de esta zona de por aquí. Vale. Tenemos un nuevo. Voy a poner los Payoners otra vez. Voy a reducir más el coste de idea. Voy a poner el Dame. Para reducir un poco más el coste de idea. Vale. Tenemos un diplomático extra genial. Yo iré mejorando relaciones con la peña. De por aquí no quiero tener mal rollo con nadie. ¿Para qué no? Sí, somos chill. Nosotros solo hemos venido a explorar y ver qué tal que hay por aquí, ¿sabes? Mira, esclavos orcosia. Y ya están por aquí. Vale. Tenemos otros humanos cornite por esta zona. En el norte Chipet Tooth Company. De momento me llevaré con todos bien. Después si se quieren darse de putiasos pues lo podemos hacer. Quieren colonizar a Uptoi. Ok. Local selling Christmas 15 encima por 20 años. Nos servirá bastante. Y esto está a punto de acabar. Así que es un win-win. Y empezar con 200 por aquí. Vale. Vio el colono y al general. Tenemos una segunda provincia. Cero de autonomía. Ocho de desarrollo. Por cierto, ¿cómo está el desarrollo de la zona? Vale. Tampoco está para tirar cohetes. En la zona que han desarrollado por aquí los del Jhin sí que está un poco mejor. Pero si no. Esta zona es llena de montañas, cañones. Que separan toda esta zona de la zona de Orland. No tienen casi contacto. Los elfos de la ruina de una banda con la otra. Así que es interesante. Otro de estabilidad. Vale. Tenemos los Epetnar por aquí. Y los Sardaiab por la zona del Jhin como tal. Todo este río que pasa por aquí. Se llama el río Ejinn. Y podéis ver que hay algunas maravillas en esta zona. Tienen mucho que ver con su religión. Que adoran al río. Y todo sirve también como rito funerario. Que se los lleva al río. Representa como hay una caída aquí enorme. Está bastante interesante. Vale. Tenemos más ideas todavía. Y está a punto de acabar ya la otra colonia. 111. Es que nos ha ido súper bien ese evento. Los Epetnar nos han dado un ultimátum. Nosotros continuaremos colonizando. Como nos dé la gana la verdad. Hoy nos ha visitado un mago. De la Academia Recenta. A mitad de precio. Podemos contratar un War Wizard. 300 ducados. No estamos en guerra con nadie. No podemos ni llegar a nadie. Voy a contratarlo de consejero. A mitad de precio. Nos cuesta dos y pico. Ya han formado la nación. Giru Moine. Esto está por aquí abajo. Ok. Tenemos otra nación. De Kanoth. Bards Woodband. Estos vienen de la nación esa de Bardos. Está guapo. Vale. Ya podemos formar nuestro país. Voy a colonizar esta zona por aquí. Y vamos a formar nuestro país Plumstead. Formación de Plumstead. Hemos perdido absolutamente toda la reforma de gobierno. Esto es trágico. Más adelante podremos pillar el modificador este de los Ruinborns y lo desintegramos. Y nuestra capacidad de combate de la caballería puede ser interesante. A ver, cosas interesantes de Plumstead. Tenemos un gobierno único que es la República Fronteriza que dura 6 años. No reduce el coste de desarrollo del penalizador por terreno de las estepas en un 50%. No está más 50% de producción de ganado. Y nuestra fuego de caballería más 0,50% e influencia de los rangers más 10%. Los rangers son los aventureros. Están por aquí. Vale, tenemos también las nuevas ideas. De momento iré leyéndolas cada uno a medida que vayamos avanzando y desbloqueándolas. Tenemos el primero que es From Exploration to Expedition. Desde la exploración a la expedición. Gracias al Magisterium, la Sociedad de Exploración de Plumwald, un gremio de aventureros investigadores, fue una de las pocas instituciones a sobrevivir al saqueo de Vex, de Wex, o como se llame. Eso es porque la zona inicial donde estáis era de los de Dameria, pero Vex lo arrasó. O Wex, o como queráis decirlo. Wex, supongo que es. Así que es una de las sociedades que sobrevivió de esa época. Se escondieron gracias a los magos y la experiencia de la sociedad en estudiar las ruinas y reliquias pruebo de ser muy beneficiosa para explorar el Antiguo de Amenaza. Básicamente que estábamos trabajando para ellos, para el Magisterium. Básicamente nuestro platrón también nos dio el dinero necesario para que cuando se abrió la veda de todo el tema de Atlantir, pudiésemos formar la expedición y ir a la Expanse, toda esta zona, para plantar básicamente... Básicamente quieren plantar ciruelos. Estos tíos son unos cracks. Salve Plumstead, que sus ramas se extiendan hasta el cielo y den fruto para siempre. Y nos da maniobra de líder más uno y permite exploradores y conquistadores. Genial. Y ahora sí que podemos pasar plutocráticas. Y esto en combinación nos da más coste de consejero reducido. Y tenemos Mandatory Service, servicio obligatorio. La melee supongo que te da modificador de soldad escala nacional más 10%. Probabilidad de consejero mujer más 25%. Puedes haber generales mujeres y coste de reelección menos 10%. Ok, vamos a pillar unas cuantas ideas. Bueno, una nos ha dejado. Por aquí voy a capturar tienes de la corona y voy a empezar a hacer todo el setup. Tenemos los varones del ganado por aquí en nobleza. Y los ranchers. Está bien, está bien. Voy a hacer iniciativas de pioneros. Este consejero reducido. Magos. Patrón de las artes mágicas. Que nos da un poco de prestigio. Escribimos mercaderes. Patrón de signos de las artes. Colonial Charter. Tenemos cattle barons por aquí que le daré. Supremacíos sobre el consejo y en el clero. Diplomático religioso. O sea que hay bastantes de nuestra religión todavía por aquí. Este por aquí Subsidized Cult Hunters. Nos da tolerancia a la fe verdadera. Así que podemos pillarlo también. Y podemos ir a asimilación nativa. Tenemos levas incrementadas. Que nos daría casi un 8% de modificadores de sudadesca. Que puede ser interesante. Y tenemos Expanded Fortifications. Que tendremos que construir fortalezas sí o sí. Así que esto podría ser interesante. Pero lo daremos más adelante. De momento tenemos el equilibrio medio decente. En todos los sitios. No, no puede ser. Clerish in New World Missions. Se requiere tener ideas de exploración. Para el tema de la asimilación nativa. Y también una de las primeras misiones. Se requiere de no detener. O la policy de comercio. O la existencia nativa. Ay, ay, ay. A ver lo que podemos hacer. Perder un poco de mana. De las ideas plutocráticas. Y poner ideas de exploración. Y nos deja activar. Vale. Menos 50%. Genial. Y ahora si vamos por aquí. Y lo cambiamos a trading. Ya no nos saldrá rebeldes. Y tenemos un más 100% de asimilación nativo. No sé mucho. Native Asimilation más 150%. Y probabilidad de levantamiento. Menos 100%. Solo que le dejemos por aquí activado. Mientras colonicemos. Nos servirá. Además. Ya tenemos algunos elfos de la ruina. Así que voy a... No tenga 50 de diplo. De hecho puedo esperar un poquito. Ahí está. Y focus para integrarlos. Vamos a mantener Lord Mayor Constance Sir. No sé qué, no sé cuántos. Quienes un 344. Podemos irlo mejorando. Tenemos 10 de todo. Mola. El nacimiento de Plumstead. Adelar se encuentra en su porche. Con vista a la mayor parte del pueblo. Durante un par de años. La sociedad exploratoria de Plumwald. Ha trabajado arduamente para convertir este pequeño campamento en un verdadero pueblo. Caminando hacia el ayuntamiento se encontró con algunos conocidos y charló con ellos un rato. Hoy es el día, ¿no es así? El hombre se refería a la votación que tendría lugar hoy. Una que decidiría la estructura y el nombre de la nación que estaban a punto de declarar. Adelar asintió y continuó su camino hacia el ayuntamiento. Al llegar entregó su bastón, marcado con los nombres de todas sus expediciones, al guardia. Estaba listo para dar su discurso. Vamos a ver qué nos dice de discurso. Queridos amigos, hoy estamos ante una tarea importante pero difícil. Hoy vamos a decidir qué será nuestra nación. Tanto en términos de nombre como de gobierno. Y por eso me pongo de pie ante ustedes para dar mi bendición a la propuesta de convertirnos en una nación de sabiduría. Para encontrar todo el conocimiento que se puede encontrar tanto en la Ebnan Expanse como en el yin. Y para compartirla con el mundo entero. También apoyo a aquellos que desean establecerse, trabajar duro y construir una vida en las tierras de cultivo. Debemos apoyar a esos granjeros para que ellos a su vez nos apoyen. Por último, con respecto al nombre, he pensado mucho en esto y quiero compartir mi propuesta con ustedes. Este nombre, si lo eligen, será un símbolo de la unión entre los buscadores de sabiduría de la sociedad y los granjeros y trabajadores incansables. En mi humilde opinión, sería lo mejor de ambos mundos y mostraría al mundo lo que representamos. Adelar luego bajó del púlpito bajo una abrumadora ovación. Y como Adelar había esperado, sucedió. Una votación casi unánime tuvo lugar. Y así se decidió el futuro de esta joven nación. Esta gran república ahora se conocería como Plumstead. ¡Larga vida Plumstead! Vale, pues tenemos Plumstead. Genial. ¿Cuánto tenemos de fuerza límite? Demasiado. No estamos ganando casi nada. Pero bueno, no nos tenemos que preocupar para nada de todo el tema de los nativos. Ahora somos panas. Así que voy a reducir el mantenimiento del ejército de momento. ¡Uepa! Glowing City. Está por aquí la Glowing City. Voy a hacer un Railroad hacia el norte que no tiene sentido. Esto es una pasta, pero muy loca. Voy a hacer. Los Rangers de momento no tienen nada único. Vamos a ver que nos separa la red de misiones. De momento no mucho. Vale, este evento es un evento que nos irá saliendo. Básicamente es un festival de los ciruelos. De las ciruelas. O como se llame. Breeding of the Plums. Y podemos elegir varias cosillas de qué hacer con este festival o como quieras decirlo. Tenemos tres minorías de Railroad de momento. Con cada una de las provincias menos la inicial supongo. La inicial también. Y tenemos orcos por aquí. Donde no tenemos... Ah bueno, no tenemos aquí porque todavía está colonizando. ¿Cómo que purgar? Creo que le he liado. ¿Qué pasao? Ahora se me ha jodido otra cosa. Se me ha cancelado la colonia de aquí. No sé qué está pasando, tío. Bueno, vamos a enfocarnos a que todavía no hemos formado en el safe este o en nuestro país. Ok. Bueno, ya lo sabremos todo. Y por aquí en vez de pillar Plutocráticas voy a pillar directamente Exploración. Ya está. Todo esto ya lo hemos leído. Vaya liada, tú. Vaya liada monumental que he metido. Bueno, pues a seguir trabajando, ¿no? Se ve como hemos visto antes. Es muy juicy lo de la Glowing City. Ah, tenemos tecnología militar 11. Yo creo que somos de las naciones mejores. Sí, ojo que Shane Circle también está potente. Voy a formar una alianza con ellos. De momento espero que no me colonice donde yo quiero. Si tenemos un consejero militar y ganamos dinero, nos dará más posibilidad de colono. Porque no sé, cambia el privilegio de los Rangers a Sociedad de Exploración. Así que puede que sea interesante. Voy a desarrollar esta provincia dos veces y así tenemos un poco más de dinero también. Vale. Incremento de tolerancia moderado. Y tenemos ya la coexistencia. Pero los queremos tener integrados. Ya nos da costo de construcción local menos 10% por estar coexistiendo. Mantenimiento del estado más 25% y disturbio local más 2. Pero bueno, modificador de límite supply también nos da. Bueno, sí quieren guerrear. Los Epeznard de por aquí. Bueno, pues si quieren. Bueno, tenemos ya una colonia. Voy a subir para hacer del límite en la zona norte. Voy a construir unos barracones y un camp. Y recientemente entra el camp por aquí en Taitavo. Interesante. ¿Puedo rebelarizar con Shining Cycle y cargarnoslos? Me parece correcto. Tenemos ya también el tier 2 de reforma de gobierno. Puedo dar tradición republicana. Gobierno meritocrático. Genestias políticas. Autoritarismo. Politeia. Valores religiosos. Voy a dar republicanismo. Oh, reforma del ejército. Ya me la están liando, ¿ves? Por eso los tenemos que reventar. Bueno, vamos a liar el segundo. Ideas que nos da habilidad de flanqueo de caballería más 50%. Raggedy, ¿qué es esto? Voy a mirarlo. Caballeros arrepientos de la expansión. No sé, lo decimos expansión y ya está. Al tema de expansión. Sí, no, expansión. Mientras muchos de las jóvenes naciones que han nacido en Islander ahora nuevamente, como por ejemplo nuestros rivales de Vegaston, rechazan a los espos de la ruina, nosotros los aclamamos como nuestros campeones y salvadores. Cuando los deslizamientos de rocas arrasadores, las ballenas Posakawa de la gran expansión, nos amenazaron con temor a nuestra nación entera, fuimos salvados por la audaz carga de un caballero arrepiento envuelto de pieres, cerámica y placas de metal rescatadas. Mientras perder granjas y hogares ante las fauces de... de las fauces de estalactitas de las criaturas no era nada nuevo. En este terrible día, una ballena del tamaño de un coloso se dirigía por un camino para arrasar directamente nuestra capital. Una cola de polvo tronaba sobre las llanuras mientras nuestro pueblo, convencido de la certeza de su destino, miraba. El caballero arrepiento de los Ednar hundió su lanza en el ojo de la bestia mientras ésta se abalanzaba sobre él, con una fuerza que hizo que su piel se rasgara en todas las direcciones como si hubiera sido atravesada. La criatura sin peso elevándose en el cielo como una cometa atrapada en el viento. Desde ese día, los caballeros arrepientes de Epetnar han sido aclamados como nuestros propios adeners de las planicies de los Jinnik. Básicamente, como los caballeros... Sí, como la caballería de la zona de K'nor, supongo. Sus rápidos caballos cortando a todo el enemigo y entregando la misma salvación cuando el manto de la batalla se vuelve sombrío. Sus flechas y lanzas destrozando incluso a los más valientes de nuestros enemigos. Genial. Bueno, podemos pasar a la misión de Place of Society. La sociedad expedicionaria de Plumwald ha recorrido un largo camino desde las expediciones iniciales del antiguo Damenath ahora en una infinita expansión llena de historia que hace tiempo que se perdió de los tiempos de los precursores. Esta sociedad ahora tiene que tener un propio hogar aquí en cuanto a poder descubrir los misterios del pasado. Y me cago en... Evenmas nos está jodiendo la ciudad reluciente llena de Damstar que no se acaba nunca. Nos ha jodido un poco. Bueno, pues vamos a seguir nosotros. Esto nos da velocidad de movimiento más 5%, probabilidad de colono más 5% y modificador de impuestos nacionales más 5%. Y por aquí Embodding Damage Values no requiere tener ideas de innovación así que lo podremos pasar rápidamente. Vamos a empezar a desarrollar todo este territorio y construir talleres ya que necesitaremos para más adelante tenerlos a 8 de desarrollo ya que empezaremos a plantar toda la fruta que queramos. Es una de las partes del propósito de Plumstead así que nos cuesta muy, muy poco desarrollar. Me gusta bastante. Ya tenemos por aquí a los cornite tocando los huevos. Voy a dejar que me desarrolle en la provincia y procedo a advertirla, claro que sí. Le sacamos dos tecnologías militares ya así que cuidadín. Voy a hacer una fortaleza por aquí también que es necesaria y continuar desarrollando de momento. Como tenemos ya 5 provincias y tenemos lo de comercio podemos encontrarnos con los locales Mientras que siempre hemos llamado estas nuevas tierras nuestro hogar siempre ha sido claro que no somos los únicos que habitan estas tierras. Varias tribus de elfos del arruino que han vivido aquí desde tiempos inmemoriales también reclaman esta tierra. Contactando con ellos y comunicándonos con estas tribus podemos permitir establecer comercio y nos haría nuestra expansión más fácil. Nos sale aquí un textaco de la hostia que no se ve ni el título tú. Al llegar a las llanuras de Black Hoof miramos a nuestro alrededor no podíamos verlos ni en las alturas de la llanura que dominaba el área ni a lo lejos y esto como luego aprendimos fue intencional. La tribu Runes Faster Than Horses ¿Qué es esto? Corre más rápido que los caballos en los últimos años ha sido la tribu con la que más interactuamos aunque eso fue en el mejor de los casos esporádicamente. Ellas nos ayudaron a establecer algunas granjas y a cambio les pagamos un tributo de algún tipo y aunque no teníamos expectativas al respecto estas interacciones lentamente se convirtieron en una pequeña red de comercio y dieron lugar a una creciente confianza mutua entre nuestro pueblo como resultado. Y ahora un nuevo capítulo en nuestra relación estaba por comenzar y así nuestro diplomático jefe Tristan Groshton alzó su voz en Ebnar muy muy básico estamos aprendiendo todavía el idioma declarando a la distancia saludos o gran jefe hemos llegado y buscamos una audiencia con usted le pedimos hablar en paz y en amistad como lo hemos hecho durante muchos años permanecí en silencio por un tiempo hasta que de repente se escuchó un estruendo ruido de casco un grupo un gran grupo de caballos de los Ebnar descendió por las llanuras gritando a todo pulmón lo que para los no enterados parecía gritos de guerra pero para que aquellos familiares con la tribu de los Ebnar eran saludos de paz y confianza rodeado por sus guerreros el gran jefe de la tribu corre más rápido que los caballos avanzó plantó su lanza profundamente en el suelo para significar sus intenciones pacíficas nuestro diplomático jefe le siguió y se iniciaron las negociaciones mientras el concepto de diplomacia oficial se mantiene casi enteramente ajeno a los Ebnar aún así se firmó un tratado tanto de forma oral como escrita el primer acto trataba sobre la igualdad plena y eterna entre los humanos y los elfos de la ruina y los derechos inalienables que ambos poseen como el derecho a la propiedad igualdad ante la ley y la libertad de religión y tradición el segundo acto establecía que todos los elfos de la ruina tendrían un gran grado de autonomía y que las tribus y el gobierno de Plumstead trabajarían para la creación de un sistema de autonomía y gobernanza paralela para las tribus dentro de las tierras de Plumstead el tercer y último acto se refería al comercio y las regulaciones de trueque y leyes para prevenir disputas entre los comerciantes de los de Petnar y los de Plumstead y para facilitar el flujo de comercio después de que se firmó el tratado y comenzaron las celebraciones Croshton pregunta a los jefes por qué apoyaron la creación de este tratado cuando tradicionalmente eran desconfiados de los extraños a lo que un jefe respondió cuando vinieron a la tierra los ayudamos porque necesitaban ayuda y cuando nuestros miembros de la tribu cruzaron a su territorio en busca de comida y de refugio mientras viajaban ustedes se la dieron y esto puede parecer una simple decencia para ustedes pero para aquellos que viven en las llanuras es una virtud que muchos forasteros no parecen poseer desde el principio vimos que eran diferentes de los otros forasteros y por eso nos atrevimos a actuar de manera diferente también y por ahora no tenemos malos pensamientos sobre nuestra cooperación y esperamos que dure en el futuro Croshton sonrió y agradeció a los jefes por su confianza levantó su copa y exclamó a ellos la prosperidad está por venir tanto para Plumstead como para los Epetnar y esto es mi TED Talk de hoy madre mía tú vaya textaco ¿cuánto se nos acaba la tregua? en 1538 nos quedó un año y medio aproximadamente vale pues hemos de empezar a darle caña estoy construyendo ya alguna manufacturía que otra tenemos que ir a saguísimo voy a pasar una dieta a ver qué nos dicen no nos dicen nada de reclamaciones así que continuaré construyendo reclamaciones vale tenemos otro un grupo de ideas que nos da eficiencia de producción más 15% domando la extensión mientras que las mentes menos audaces se esconden en el denso follaje que bordea las orillas del Isobel está refiriendo a Isobelin viendo los márgenes de nuestra nueva patria como un páramo de hierba estéril nosotros los hereditos de Plumsted sabemos que la rica tierra negra que oculta es la mejor del mundo y armados con este conocimiento nuestros colonos vestidos con ponchos color ciruela que adentran se adentran en la interminable pradera para encontrar las mejores parcelas de tierra para cultivar riendo consigo a sus familias y las venerables semillas de los huertos ancestrales puede que nunca recreemos el sabor exacto que la tierra de Plumwal infunde en nuestra fruta pero tenemos más que suficiente tiempo y espacio para tejer nuevos sabores maravillosos que dejarán a nuestro hogar en vergüenza aunque nuestro pueblo y nuestras tierras puedan ser escasos por ahora soñamos con un día en el que una cabaña o una madriguera adornará cada colina y valle de nuestra porción de la extensión rodeada de huertos y jardines marcados y protegidos por un muro impenetrable de árboles de seto con lanzas de zarza de las cuales nuestros aliados los epednar fabrican sus arcos genial pues ya tenemos un cacho más de historia creo que podemos hacer otra reclamación genial vamos a armarnos hasta las cejas ya podemos atacar así que vamos a hacerlo temas tan distraídos porque están atacando a otros así que vamos aquí le robamos su colonia enviamos nuestro colono y nos quedamos en la colonia genial a ver tenemos otra vez lo de probing de plums estaré todo el rato dando más admin diplo y militar y reducción de tecnología de coste tecnológico así que nada vale ya tenemos fortaleza barracones y campos de regimiento nuestros propios plums cloaks que la extensión es una vasta extensión de tierra valga la redundancia que se extiende a lo largo de leguas y más leguas con este espacio viene el problema de mantener nuestros huertos en orden sin embargo hemos encontrado una solución a esta cuestión mirando hacia nuestros patrimonio mirando hacia nuestro patrimonio y las tierras que alguna vez llamamos hogar en Plumwald había los Plum Caps una forma de agentes móviles encargados de mantener el orden y ayudar a la población local al establecer nuestra propia orden de guardabosques Plumcloak que pueden vivir de la tierra con mucha más facilidad y luchar de manera más eficiente en las llanuras podemos comenzar los esfuerzos para construir y expandir nuestro alcance y huertos vale pues tenemos Plumcoat Rangers que se llaman Plumcloaks a cambio de 100 de poder militar nos da hasta el final de la partida daño de moral recibido menos 10% y ahora se llamará Plum Tower esta provincia por aquí de Taitauo tenemos un más 5 de bonos de los cañones por un más 4 ahora se ha comido un poco de desgaste así que en un momento lo hacemos y de paso iré a hacer la expedición de Bellstone Fan por aquí pero tengo que tener 100 de opinión con ellos voy a enviarle algo de dinero y tenemos la primera expedición del yin nuestro primer destino para estudiar en el yin fue Adrabovi creo que lo he dicho bien donde según la información que teníamos de los nativos locales de la localización era un lugar sagrado todos los visitantes tenían que hacer juramentos y rituales antes de entrar y hacer rituales de agua místicos para aquellos que habían muerto encontrando y explorando puede que podamos ganar más información de la civilización de los que llaman el yin su hogar ya que tenemos la visita de Adrabovi Karolo Lereo antes quiero firmar la paz con estos pedazo cracks no quieren full anex no podemos pasar varias ideas también las ideas de innovación las queremos completar cuanto antes mejor estos no se pueden rendir pero ni ni para atrás Ebenmas que es una república de humanos de la corte regente es el que tiene la ciudad de Damestad que rabia pero aquí tenemos Javor Alvance tenemos bastantes naciones que han querido ir a la zona del yin de pie en las orillas del yin los hombres sumergen sus pies en el frío arroyo luego comienzan el ritual de lavado primero la boca y la nariz luego la cabeza el cuello y las orejas y finalmente los brazos las piernas y los pies todo en un movimiento continuo mientras un sacerdote recita una oración fue una solicitud extraña ser primero bendecidos por el río antes de poder visitar la ciudad sagrada pero como exploradores y hombres de ciencia aceptaron los adoradores del yin creen que todos los que visitan a Bravohi deben ser primero purificados ritual y espiritualmente por el río mismo si uno no puede realizar el ritual por sí mismo debe ayudar a quien lo haga y si uno no puede o se niega a completarlo no se le permitirá entrar en la ciudad en las puertas de la ciudad cada uno debe lavarse con agua del río después de lo cual un sacerdote les dará un token para demostrar que ya han completado el ritual ok el grupo de exploración bajo el mando de Adelar Longstaff procedió hacia la ciudad que estaba inusualmente limpia las calles eran constantemente lavadas con agua y jabón la venta de alimentos y bebidas en el exterior estaba estrictamente prohibida y la mayor de las personas caminaban descalzas sobre los adoquines del paseo principal que conducía al templo principal la ciudad en sí estaba construida como una ciudad planificada tenía la forma de un semicírculo con el extremo plano en las orillas del río y la gran presa en el centro casi toda la ribera del río estaba ocupada por templos y santuarios el templo principal en el norte superior y el puerto funerario como se llamaba en el extremo sur todos los barrios tenían un propósito específico desde la venta y producción de alimentos hasta la creación de artefactos religiosos todo estaba planificado y dispuesto a lo largo de amplios paseos llenos de árboles parterres de flores y postes con incienso encendido dando a la ciudad un olor casi divino al acercarse al templo principal fueron recibidos por un sacerdote y un magistrado quienes procedieron a darles un recorrido por el templo y al parque administrativo adyacente desde el cual se gestionaban los asuntos religiosos del yin del sur el grupo de expedición quedó profundamente impresionado por los rituales y la gestión de la ciudad especialmente ya que la mayoría provenía de los polvorientos pueblos de plumsted o de las abarrotadas y menos higiénicas ciudades de cano y mientras la mayoría escuchaba a su guía turístico Adelar comenzó a hablar con un antiguo clérigo del templo que se había estado siguiendo al grupo hablaron sobre cómo las prácticas religiosas de la ciudad impactaban la vida diaria no sólo de los residentes de Abrabogbi sino de todo el yin en su conjunto como la importancia del río moldeaba la política y la cultura dentro de la región Adelar seguía haciendo preguntas al viejo clérigo sobre la relación entre el pueblo del yin y la fe vinculada al agua ya que estaba profundamente fascinado por la religión local tan diferente en casi todos los aspectos de la fe de la corte del regente del antiguo continente manteniéndose en contacto con el clérigo Adelar volvería a visitar la ciudad queriendo descubrir todo lo posible sobre las tradiciones locales estaba completamente fascinado por la ciudad esta ciudad que era una joya sobre las aguas siempre estaba cuidadosamente mantenida y limpia una ciudad sagrada sobre un río sagrado bendito sea el río bendita sea la ciudad y así hemos empezado ya con todo el tema de explorar lo que nos depara tanto la expanse como la zona del yin sarda y todas estas zonas así que genial vamos a proceder ahora sí a firmar la paz con estos pedazo cracks comunismo no en mi pueblo del oeste aquí solo capitalismo ahorro y trabajo duro vega stone se han ido un poco a tomar por saco estos quienes están aliados con con telum tir son los bardos vale y no nos podemos aliar con ellos porque nos han puesto los rivales los de chipengard este bueno los capturaremos y poco más tenemos ya una fortaleza que nos han construido ellos así que perfecto y alguna y algún taller que otro cosa que también estoy contentísimo de avanzarlo y ahora nos manda a las próximas expediciones en la parte del sur así que de momento no podremos hacerlo lo que sí que voy a hacer es reducir la autonomía de donde podamos lo que nos gastamos principalmente la pasta es en consejeros creo 6 con 76 en consejeros tenemos estos de tier 2 pero cuando vayamos completando el tema de las ideas ya verás que en un momento nos saldrá rentable cuando los ponga en estados voy a aceptar también la cultura de cronsman tenemos cacao 4 de valor hola hola como es que estamos palmando tanto dinero ah porque se nos acaba del bono ese overforce limit vale ya estamos otra vez medio bien voy a poner elecciones frecuentes y vamos a aceptar la cultura de cronsman por aquí genial voy a reducir la autonomía en todos estos sitios y no está corral luchar contra las rebeldes también por aquí arriba entonces de chipengard se han ido una mica al carajo una mica en el mall bastante vamos a empezar a desarrollar la parte norte me gustaría desarrollar esta zona de cacao y ya tenemos la última idea de las innovativas así que tenemos coste de consejeros reducido en un 20% así que nos costará un poco menos y estemos a punto de ganar dinero y todo imagínate y como ya tenemos ideas de innovación podemos pasar en voting damage values mientras que hemos dejado nuestros hogares originales en búsqueda de una nueva un nuevo hogar en la expansión hemos de mantener nuestro bueno mantenernos verdaderos en nuestros valores de plumwall como verdaderos hijos de dameria justo como el dame decía estos valores de tolerancia e innovación tienen que tener el punto focal en el futuro de nuestra nación tenemos que tener el foco en el futuro de nuestra nación uno que lo agarraremos como nuestro este valor así que vamos a ello hasta el final de la partida de tolerancia de los herejes más 2 y ganancia de innovación más 33% creo que sí que tenemos lo del dame así que por eso ganamos esto si no estuviéramos siguiendo al dame sería solo por 25 años y gracias a que estamos siguiendo al dame este de por aquí nos lo da hasta el final de la partida así que genial catfade tenemos que tener una torre del mago para el futuro tenemos que tenerlo en cuenta igual que tenemos que empezar de manufacturista de esta zona el árbol supongo que está pensado para empezar ahora más o menos 1550 hemos empezado 20 años antes una cosa así casi todo el dinero que ganamos está siendo de producción por los modificadores que tenemos de producción básicamente que más se la ha comido todo ni la tica ha pasado de largo ha pasado de una banda a otra debe haber construido un paso tenemos también la universidad del dame que fue una de las primeras instituciones de nuestra tierra una universidad que creció de las primeras tiendas y cabañas que se hicieron básicamente en catfade nuestra capi donde daban clases hacían lecturas clases de flora fauna de las planicies presupuestos bueno que básicamente eran donde empezó todo 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 a germinar nunca mejor dicho vamos a construir dos talleres más y yo creo que ya lo podemos dejar por aquí de momento en este primer episodio planting seeds nuestras reclamaciones en toda la expanse tendremos que conseguirlo porque madre mía garaf tiene 11k nada y neratica sí que debe tener un poco más y debe ser también tecnológicamente ah no no está tan bien tecnológicamente estos salen de de la zona de de la misma zona que nosotros de la zona de corburia y a shin y anda y demás vamos a bordearlos y así ya podemos atacar todavía estamos coexistiendo con los rimbor no los hemos integrado todavía estamos plantando las primeras semillas mira shin y anda no sé si hay no creo que la guía expanda los vampiros pero sí debe ser el emperador no sé ha vuelto a ser el emperador creo que a nadie le puede parar le hemos hecho demasiado favor poniéndolo también como van tienen tres reformas bueno no hay más que pase yo nosotros mientras tanto aquí sufriendo como cabrones y tenemos taking root ahora que hemos plantado las semillas de nuestra nación es tiempo para empezar a establecerse a través de la fuerza bruta y nos da moral de ejército sin modificador de mantenimiento terrestre menos 5% por 25 años y nos da reclamaciones de la zona del norte y de momento no podemos hacer nada pero lo que sí que podemos hacer es ir hacia el sur vamos a hacer que nuestro gobernante sea un general de 70 de tradición a ver bueno no está mal pero bueno lo dejaremos por aquí de momento y haremos algún otro episodio continuando la historia de Plumstead la verdad es que todo el árbol de misiones se adentra bastante bastante en expediciones por el yin y demás que puede ser que es bastante interesante así que podemos hacer varios episodios yo creo pero bueno eso es todo para este vídeo espero que os haya gustado si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido puedes unirte a los miembros del canal y apoyarme directamente y bueno sin nada más que decir nos vemos en la próxima odios unirte a los miembros y unirte a los miembros unirte a los miembros